uy, que bebé escuchar venid un boludo, venid un boludo venid un boludo, venid un boludo 나� sandera, se te enamora acá va a vida ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya, por eso me he enamorado Es que tú te fijas todo lo ingreso, tío La verdad, Dani ¡Qué perro eres! ¿Cómo me puedes decir esas cosas? Yo me fijo en sus saques Nada más Dios, caí, loco Más, más Y ahí Yo sé lo que tú quieres, Dani, Dani, tú quedas aquí No veas, loco Mira, no se está sentado y no bloqueo No sé quién lo queda ¡Hostias!